Hola amigos, vamos a hacer una actividad en casa. Vamos a dibujarnos usando piedras, palitos y hojas, lo que ustedes quieran. Yo recolecté estos materiales de afuera y son los que voy a utilizar. Pero para empezar tenemos que dibujarnos en un papel. Voy a dibujar un círculo para dibujar mi cabeza. Me voy a poner mis ojos, mi nariz y mi boca. Me voy a poner mis orejas y mi cabello. Si gustan se pueden poner su cabello. Y voy a trazar una línea para mi cuerpo. Me voy a dibujar mis brazos y mis piernas. Y ahora voy a utilizar mi material y mi glue. Yo elegí este glue de colores. Voy a utilizar una hoja para poner un vestido a mi dibujo. Y me voy a poner unos zapatos con esta hojita. La voy a recortar. Y es lo que voy a utilizar en mi dibujo. Y ya para terminar voy a poner mis brazos utilizando estos palitos color café que encontré afuera también. Y me voy a poner unos aretes. Encontré estas flores también afuera. Recuerden que es primavera y encontramos muchas flores de colores afuera. Como las que ustedes encontraban en el playground, ¿se acuerdan? Que juntábamos semillitas, palitos y hojitas. Y bueno amigos, es todo. Nos vemos en la siguiente actividad. ¡Gracias!